Vamos a otra información, en el mes de agosto inicia la exportación de carne de resa china, se habla de 200 mil toneladas para el inicio de esta exportación. Ya es una realidad, se están preparando los últimos documentos, lo está haciendo el Senasac, y bueno, es como un deseo del hermano presidente que a fines de agosto ya salga el primer embarque de carne. Bolivia cuenta con un excedente de unas 40 mil toneladas de alimento para ser vendidas al exterior. Los ganaderos esperan tener una oferta de 200 mil toneladas y generar ingresos por 900 millones de dólares en una década. Bueno, el primer embarque va a ser de 200 mil toneladas, entonces esperamos que se cumpla, que tenemos que nosotros agilizar más para producir más, porque la China es un mercado muy grande, y yo creo que es una meta muy buena que nos ha conseguido el hermano presidente. Desde la pasada gestión ya se exportaron 600 mil toneladas de quinoa y ahora se suma la carne de res, y en un futuro lo hará la soya, a tiempo de asegurar que los acuerdos comerciales con China, a diferencia con otros que se realizaron en gobiernos anteriores, no tienen ningún condicionamiento. Lo que necesitamos es ampliar la frontera agrícola, ampliar la frontera, estamos esperando que salgan las normas de silvopastura, estamos esperando que salgan las normas de ley de quemas, que ya han sido leyes entregadas por el hermano presidente, sino que está en manos del director nacional de la BT, el doctor Kriber Rocha, que es muy contento, creo que hasta el fin de semana ya nos las entregan todas. China es la segunda economía del mundo, la más grande en comercio de bienes y la primera en tener las mayores reservas del mundo, por lo que las relaciones comerciales con Bolivia en los últimos años se han profundizado, hasta lograr que China sea el segundo socio y la primera fuente de recursos financieros para el país. Asimismo, Justo de la Vega dio a conocer que se garantice el mercado interno para el abastecimiento de la carne de res y que no debe existir ni agio ni especulación en los mercados nacionales.